¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo llevo unos cuantos días bastante jodido, estoy constipado, estoy resfriado, un poquito de mocos, un poquito de tos, me lloran los ojos, pero bueno. Aquí estamos hoy para seguir con Contraband Police. Si queréis que sigamos a tope con esta serie, lo único que tenéis que hacer es dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita. Dicho esto, perdonad si estoy tosiendo durante el gameplay o lo que sea, pero ya sabéis que estoy jodido. ¡Vamos a darle a continuar! Nueva misión de intervención. Estoy completamente listo. ¡Hostia! Ahora, nuestro confidente informa de un ataque inminente de la banda de Oberankov a la base de policía. ¿Te apuntas a la defensa del puesto? Me apunto. Llega al lugar antes de que se acabe el tiempo. Vale, pero una... Solo tengo una... Solo tengo pistolillas, tío. Bueno, pero tengo bastante... Tengo bastante... Bastantes balas. ¡Vámonos! ¿Dónde tengo que ir? A la base policial, 800 pavos. Chavales, 800 dólares de beneficio, eh. Quiero decir, si llegamos ahí, lo completamos, nos dan 800 pavos. Vamos a tener dinero para mejorar nuestro campamento. Vamos a tener dinero hasta para comprarnos un fusil. Yo creo, un fusil de asalto. Vamos a tener dinero para muchas cosas. Así que más me vale, por la cuenta que me trae, que la cosa salga bien. Que no me cargue a ninguno de mis colegas. Porque, sinceramente, cuando me cargué al colega ese, fueron 500 pavos más. Afortunadamente fue en el tutorial y lo pagó el estado. Pero como me pase ahora, pues lo tengo que pagar yo. Así que nos acercamos cautelosamente al puesto policial. Tiroteo, tiroteo y... A ver cómo sucede todo esto. Vale, estamos ya aquí. Se supone que nos van a venir. Ayuda a tu equipo a eliminar la amenaza. Hostias. Bueno, voy a aparcar aquí y voy a ir a pie, eh. Voy a ir a pie. Vamos a ir a pie. Vámonos. Alarmas. Alarmas de la policía. Alarmas de la polis. It's the sound of the police. Wup, wup. It's the sound of the... ¡20 oponentes! Hostia. ¿Y dónde me han... Me voy a quedar por aquí. Me ha un poco lagado el juego, eh. Madre mía. Toma, muchazo. Toma. ¿Qué es esa barra que sale ahí? Buah. Qué complicado darles, eh. Toma. Buah, ¿a qué le han dado a este? Vale, cuantos quedan, quedan 15, eh. Igual... Igual podría acercarme un poco, eh. A ver, aquí estoy bien. Estoy bien cubierto, eh. ¿Vale? ¿Vale? ¡Hostias! ¡Dios! Granadas y todo. ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Un ejército, chaval! Madre mía, la policía va loca, eh. Madre mía, la policía va loca, eh. ¡Hostia, chaval! Madre mía, la policía va loca, eh. Otra granada. ¡Hostias! ¡Dios santo! Esta pistola es una basura, tío. Esta pistola es una basura, eh. Necesito... Necesito un poco más de... De fuego de apoyo. ¡Vámonos! ¡Amenaza eliminada! ¡800 pavos para el policía! ¡Let's go! ¿Puedo lootearles? La verdad que no, ¿verdad? No me van a dejar lootear, ¿no? No, porque se han eliminado todos los cuerpos. Así que nada. Bueno, 1300 pavos. Me voy a ir a la base. Me gustaría... Me gustaría mejorarla. Y sinceramente me gustaría también comprarme un Kalashnikov. Pero... Creo que no me voy a tener dinero para todo. A ver una cosa. Este... Este tío, ¿qué tenía que darle a este tío? Transferir... Ah, vale, vale. El contrabando. Eh... ¿Le podría dar el contrabando ya? Porque creo que solo tengo una furgoneta, ¿no? Creo que tengo contrabando aquí en la furgoneta, si no recuerdo mal. Vamos a mirar, a ver. A ver. A ver, ¿tengo algo aquí? Sí que tengo. Vale, pues aprovecho ya que estoy aquí. Le entrego esto, que es dinero también. Cuidado con los policías, que aquí es donde atropellé a ese, eh. Uf, no me fío mucho, tío. No me fío mucho. Vale. Vamos aquí, transferimos el contrabando. 118 pavos. Bastante bien, bastante bien. Casi 1.500 dólares, eh. No tengo nada aquí, ¿verdad? Solo un hacha. Por cierto, me habéis dicho que hay una herramienta que sirve para... Pues mucho cuidado, tengo que salir de aquí, eh. Que sirve para mover el carbón, para saber si ahí dentro hay contrabando. Y tenéis razón también. Intento ir rápido para que el gameplay vaya bastante guay. Y a veces se me pasan muchas cosas porque no veo. Me pasan muchos logos, sobre todo de que hay droga ahí y tal. Y me lo paso, pues, un poco por el forro. Voy a intentar ir un poco más tranquilo, un poco más lento para poder, literalmente, pues, verlo todo, ¿vale? Porque es que si no, se me pasa la droga y la lío bastante. Vale, llegamos al puesto fronterizo. Por hoy no sé si hay algo más que hacer. Yo creo que debería también atender al puesto fronterizo, ¿no? Quiero decir, lo del contrabando, lo de los documentos y todo. Esto que era como una misión secundaria, ¿puede ser? Pues no, igual era la misión del día, eh. Uf, pensaba que me cargaba el compañero. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dormir? ¿Ir a otra cosa, mariposa? Espero que todo se haya solucionado. Pues sí, se ha solucionado todo. ¿Qué hago? ¿Duermo? Vamos a dormir, pues. Vamos a dormir. Mañana será otro día. Venga, descansamos. Que pase el día y nosotros volvemos con nuestro trabajo de puesto fronterizo, chavales. 240 pavos menos por el mantenimiento de todas las instalaciones y nuestros compañeros, el sueldo. Y ahora tenemos 1.200, si no me equivoco, ¿no? 1.205. ¡Trabajos para todos! Obligación universal de trabajar. Tenemos varias cosas aquí de cuidado. ¡Control técnico! En el marco del control de tráfico fronterizo que realiza la Oficina Central de Estadística, los agentes de guardia de fronteras están obligados a comprobar el estado técnico de los vehículos. No obstante, es necesario tener en cuenta que el mal estado del vehículo no es motivo para denegar la entrada. Vale. Trale unido, color del coche azul y número X, A, Z. Potenciales portadores de contrabando. Perfecto. Y seguimos que si vienen de el reino de... La nueva ley sobre el trabajo obligatorio introduce normas para la entrada en el país. Todo visitante que vaya a trabajar debe tener una tarjeta de empleo válida. Además, se prohíbe la entrada a las personas con la siguiente profesión es artista, profesor o periodista. El Ministerio de Transporte está modificado en normativas. Todo conductor en posición de mercancía debe tener una lista de carga válida. Joder, chaval. Vale, a ver. A ver un momento. Tú tienes X, A... No. Y esto es de Rally Unido. Vale. República de Cagastán. Epsi, Yargal. Número de pasaporte. Todo bien. Válido para tal. Motivo de entrada, trabajo. ¿Y esto qué es? Periodista. Este es periodista. Este no entra, eh. Se prohíbe la entrada a los periodistas. Muy bien. Pues, amigo, tú no vas a pasar. Lo demás está en regla, pero tú no vas a pasar. A ver. Normas de acceso. ¡Uh, mira, mira, mira! Ventanillas. Luces rotas. Perfecto. Creo que lo hago bien, ¿no? Mandándole para su casa. Creo que sí. Creo que lo hago bien, pero no estoy muy seguro. Supone que es periodista. No puede pasar. Ni artista, ni profesor, ni periodista. Color del vehículo azul. Rally unido X, A, Z. Vale, este no es. ¿Pero eres de Rally unido? Perfecto. Sí, luego lo mejoramos. Equipaje, jabón, bajar, Amiri. 2H5U. Esto ya está mal. No vas a pasar. Motivo de la entrada, turismo. Vale, amigo. Bájate del coche. ¿De dónde eres tú? De Albarak. Muy bien. No te preocupes. Es que todo esto... Es que ya no vas a pasar. O sea, quiero decir... No vas a entrar. No vas a entrar. Sí, sí. Yo lo manejo con cuidado. No te preocupes. A ver. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale, a ver. ¿Esto lo puedo abrir? No, no puedo. Pero es que tampoco... Esto sí que puedo. A ver, tampoco... Quiero decir, este ya... Vamos a devolvérselo todo. Ya tiene el pasaporte mal. Ya no va a entrar este tío. O sea, lo tiene... Lo tienes mal, tío. Vamos a hacer una cosa. A ver, llevas equipaje 3, jabón. Esto está bien, pero claro. Número de pasaporte ya no coincide así. ¿Y esto qué es? No sé. Bueno, tío. Que te vayas para tu casa. Venga. Eh, denegado. No tienes bien tu pasaporte, amigo. A la próxima... Intenta tenerlo mejor, ¿vale? ¿Hay algún coche azul por ahí? No, este es morado. Eh, este trae contrabando, ¿eh? Mucho cuidado con este tío. X, A, Z. X, A, Z. Z, perfecto. X, A, Z. A ver. Lo primero que te voy a pedir es que te bajes del vehículo. Sí, sí. Bájate del vehículo. Bájate del vehículo. Bájate del vehículo porque tú traes contrabando, ¿eh? A ver, que me fije yo bien en todo. Mira, aquí hay. ¿Y esto cómo lo...? ¿Se supone que me está diciendo en la rueda? No. Hay droga aquí dentro, pero ¿cómo la saco, tío? ¿Cómo saco la droga yo de aquí? ¡Ah! Vale. O sea, hay que darle varias veces, ¿eh? No, no. No, no, es que... No, no, no voy a coger... Que no voy a coger... ¿Cuánto me quiere dar? 450. Es mucha pasta, ¿eh? Uf, no, no. No te voy a dejar pasar. Soy un policía. No soy corrupto, amigo. Creo que está todo bien. Ya no hay más, ¿no? Vale. Pues, amigo. ¡Arrestado! Ahora eres prisionero del reino de Akaristán. Vale, aquí vamos a tener que hacer limpieza, ¿eh? Luego... Luego otro día. Hombre, pues te lo tendrías que haber pensado antes. Cigarrillos, cigarrillos. ¿Y lo de las armas? Pero a este tío no le hemos pillado armas. No tengo ni idea de dónde habrán ido. Amigo, limpia todo este estropicio, por favor. Necesito la zona limpia. Muchas gracias. Venga. Limpia, limpia, rápido, por favor. Muchas gracias. Vale. Ya tenemos el de X, A, Z. Ahora faltaría... El del coche azul y el de la nacionalidad de Rally Unido. Que no va a ser ni este ni el otro. Porque esto es negro y el otro es verde. Así que tenemos que mirar que este sea del Rally Unido. A ver. Dame esto. República de Cagastán. Ernst Senadim. Esto coincide. Esto ya no coincide. Ya no pasas. Esto tampoco coincide. Todo mal. Equipaje, detergente, motivo de trabajo, 14. Esto está bien. A ver. A ver qué traes aquí. El único problema es que tampoco creo que haga falta que yo revise todo esto. Porque si ya está todo mal, ya podría decir que se vaya a su casa, ¿no? Literalmente. No hace falta que yo rebusque todo esto, ¿verdad? Le voy a decir ya que se vaya para su casa. A ver. Lo primero de todo. Está todo mal. Está todo mal. Y aquí... Siete equipajes. Esto está bien. Vale. ¡Amigo! ¿Por qué no le puedo devolver? Ah, vale. Que tengo que devolver la carga. Perdón. Ad maduro. Ad maduro. Ad madurito. Amigo, va por tu casa. Lo siento mucho, tío. Es que... Tienes que... Tener las cosas... Tienes que tener las cosas más... Mejor planificadas. Das un poco de pena. A ver esto. Trabajos para todos. El gobierno crea nuevos puestos de trabajo. Muy bien. Me parece perfecto. ¡Fuera de mi vista! ¡Súbete al coche! ¡Deja de hacer el tonto! Vale. Este será de Rale Unido. No lo sé. Tiene pinta de periodista. O de artista. Más de profesor, ¿eh? Tiene pinta de profesor este tío. No va a poder pasar ni profesor, ni artista. ¿Y esto qué ha caído aquí? Ah, las armas de antes. Vale. A ver. ¿Qué eres tú? Minero. Este es minero, ¿eh? Miko Oni-chan. Miko Onlyfans. Este está todo bien. De momento, Rale Unido. Tú vienes del Rale Unido, ¿eh? Fuera de aquí. Ni madre problema. Ni madre problema. Sí, sí. Tú traes droga, ¿eh? Tú traes droga, ¿eh? Si vienes del Rale Unido. ¿Verdad? Que era Rale Unido, efectivamente. Este trae algo, ¿eh? Vamos a ver que no se me pase. Porque tiene que haber droga en algún sitio. De verdad os digo que... De verdad os digo que a veces... Yo no me doy cuenta, ¿eh? Yo no he visto a la serpiente, ¿eh? Pero este debería traer. Este tío me dicen que trae droga. Pero no estoy viendo dónde, ¿eh? Qué curioso. Pero este tío... A ver, igual no es este. Es que igual no es este. Rale Unido. Rale Unido. Claro. Puede ser que no sea este y que sea otro, ¿verdad? Puede ser que no sea este tío y que sea otro. Puede ser que yo sea muy ciego y no vea a la serpiente. Pues también puede ser, ¿no? Pues también podría ser, ciertamente. Pero creo que no la he visto, tíos. Creo que este tío está... Creo que este tío está bien, ¿eh? Lo voy a dejar pasar, ¿eh? No he visto nada... Lo voy a dejar pasar. 14 de octubre... De todas formas, aquí... Mira lo que lleva, ¿eh? Lleva un... Una luz rota. Una luz rota. Pero me han dicho que no es motivo suficiente como para no dejarles pasar. Me la voy a jugar porque no he visto la serpiente. Igual luego vosotros en el gameplay la veis, pero yo me la juego. Adelante. Creo que... Seguramente la habré cagado. Muy seguramente la habré cagado. Vamos a ver. ¿Creéis que la he cagado? ¿Había alguna serpiente que no he visto? Seguro que sí, ¿no? Vale. Pues si no la he cagado. A ver, 1.600 pavos. 1.600 pavos. Vamos a ir a ver la gestión del puesto. Me gustaría... Me gustaría ampliar... ¿Hay alguna manera de poder ampliar la prisión? Esto es lo que yo quiero. Mejoramos la cárcel. Ahora entran 5. Me sobran 700 pavos. Vale, no puedo mejorar... Bueno, no puedo mejorar esto, pero claro. Me voy a quedar tal cual, ¿vale? Porque no me interesa tampoco quedarme con 100 pavos solamente. Vamos a ir un poco previsores y no quiero gastarme todo el dinero. ¡Siguiente día! ¡Vamos al lío, chavales! Ya es el tercero este, ¿eh? Claro, el primero fue un tiroteo. El segundo, control en la aduana. Y ahora vamos a por nuestro tercer día. ¿Qué he de parar a nuestro tercer día? Por favor, que sea aquí en la aduana, que me lo paso muy bien. ¡Uy! ¡Hostia! Pensaba que había una cinemática, ¿eh? Vale, rally unido y azul. ¡Adelante! ¡Vayan pasando! ¿Este coche que viene por ahí es azul? No lo sé. Ahora lo veremos. Le voy a dar... Voy a decir que pase. Vale, leo es azul. Es un coche... ...de color gris. Bien, a ver. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Edil Kurbanov. Reino de Erkei. Mecánico. Edil Kurbanov. 6A2P. 43 milímetros. Edil Kurbanov. 81. Junio. Abril. Lleva dos detergentes y tres equipajes. Muy bien. Bájate del coche, por favor. Bájate del coche. Vamos a... Vamos a... ¡Cállate! Vamos a ver si traes algo. Un momento. Todo bien. Devuélvelo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Vale. Este puede pasar porque es mecánico, ¿no? Eh, 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 eh. Espérate, que igual no he revisado lo de adelante. Kari, aquí lleva... Pero aquí lleva dos de detergente. Vale, entonces está bien. ¿Tienes algo roto, Edil? No tiene pinta, ¿no? Muy bien. Pues te voy a dejar pasar. Creo que no me he equivocado en nada. 15 de mayo, Edil Kurbanov. Adelante, amigo. Adelante. ¿La habré cagao? Venía de Erkei. ¡Hostia! Los de Erkei que llevaban... Pero este ya no está, ¿no? No, no. Este ya era de otro. Lista de carga valida. Yo creo que lo he hecho bien. A ver. Me salía aquí como una especie de... Vale, estaba bien. Me salía como una... Hostia, ¿este qué trae aquí? ¿Qué trae este aquí? ¿De dónde viene? Rally unido y vehículo azul. Dame... Dame los documentos. Se supone... ¿Pero dónde están sus documentos? Este tío que es un indocumentado. A ver. Vale, ahora. Gracias. ¿De dónde vienes tú? Bajar Sahin. ¿Quieres ganar algo de dinero? Este es profesor. Ya no pasa, ¿eh? ¿Qué tienes? Mira, yo te puedo vender esto. Vale, no compras. No me interesa. Ya no pasas. Llevas una nevera, ¿eh? Llevas una nevera. ¿Te puede abrir? Sí. Vale. No pasas porque... Qué susto. Misión de intervención. Vale. No va a pasar porque es profesor este tío, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Uno de los prisioneros acaba de fugarse del campo de trabajo y se escapa en un coche robado. Vale. Lo siento, pero me tengo que ir. Si dejo ese tío ahí tirado, ¿qué pasa? No lo sé. Pero me voy a ir. Sí, sí. Buenos días también, Pati. Vámonos. Rápido. Sirena. Luces. Vámonos. ¿Dónde está? Vale, lo veo. Vamos a ir recto y bajamos a la derecha de la base policial. Listo. Vale, vamos a tirar a la derecha por aquí justo. Y luego a la izquierda. Se supone que el infractor tiene que estar cerca, ¿eh? Y ahora a la izquierda. En el recto. Por aquí. Por aquí. Uf. Rozando ese árbol, ¿eh? Vale, ojalá me lo encuentre de cara. Le meto el cebollazo. Y lo paramos. Detener al fugitivo. Se me escapa. Se me escapa. Detener el fugitivo a cualquier precio. Perfecto. Ahí va. Pues no viene de cara. Viene de culo, tío. Habría estado bastante bien. Me hubiera venido de cara. Le metí al cebollazo. Ahí voy. Voy a darle, ¿eh? Le voy a pegar, ¿eh? Le voy a meter, ¿eh? ¡Bam! ¡Baja! ¡Baja! Perfecto. No puedo bajar. Se me ha quedado la puerta. A ver. Detenido. Baja del vehículo. Baja del vehículo. ¡Arrestado, perro! Ya te tengo. 400 pavos más para mí. ¡Let's go! Y el coche este, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué es? Agentes químicos. Bueno, yo tomo nota de todo, ¿vale? Como ven policías de Akaristán. Me subo y nos piramos. Vamos a apagar las sirenas porque me están dejando directamente sordo. Vale, volvemos a... Vamos al puesto de fronterizo. Sí, sí. Cuatro minutos y llegamos y lo tenemos hecho. Me parece bien. Estamos ganando a saco de pasta, ¿eh? Estamos ganando a saco de pasta, chaval. Vamos a ir al puesto de fronterizo. Terminamos nuestras herramientas. Vamos a... Espérate. Voy a mirar antes cuánto valen las armas de blado. Y luego volvemos. A ver. Es que aquí tienes cosas muy... Tienes cosas muy interesantes aquí, ¿eh? A ver. ¿Tienes una escopeta? 700 magos. No me he traído de 1.300. No tengo suficiente dinero todavía. Pero ya sabemos más o menos los precios que rondan esto, ¿eh? Vamos a subirnos al coche. Nos vamos al puesto de fronterizo y terminamos. ¡Let's go! A mí me la he emboscada ahí y me la he pasado. Sinceramente, ni la he visto. Voy a pasar un poco de la emboscada porque quiero volver al puesto. Solo tengo 3 minutos. Si no fuera con el tiempo apretándome el culo, la verdad que sí que me habría parado la emboscada. Pero es que tengo 3 minutos para terminar lo otro. Igual me dan el día como fallido o pierdo dinero. No me interesa. Vamos a seguir con las cargas. Sinceramente, ya no me acuerdo si tenía que dejar pasar este tío o no. Creo que sí. Creo que no había nada que fuera infractor, ¿no? Aún así, lo vamos a... Lo vamos a comprobar. Vale, vámonos. Rápido. Ya hemos vuelto. Vale, a ver este tío. Este tío, ¿qué le pasaba a este tío? Que no me acuerdo. Llevaba una nevera. Ah, era profesor, ¿verdad? Profesor, no pasas. Eh, ¿por qué no tengo sus documentos? Vale. Tú eres profesor, ¿verdad? Vale, pues no más... Es que no pasas. Pues no vas a pasar. Normas de acceso... No vas a pasar. Agentes... Esto está mal porque es lo del otro lado. Bajar... Sajín... Lo siento, amigo. La inspección ha finalizado. Y hemos determinado que no pasas porque eres profesor. ¡Adiós! Siguiente. No hay ningún coche azul todavía, tío. Me faltará el del Rally Unido. ¿Será este el tío del Rally Unido? ¿El contrabandista? Lleva... Ah, pensaba que llevaba un pañuelo y lleva barba, tío. Eh, si eres del Rally Unido te voy a hacer bajar. Madre mía la furgonetilla que llevas, ¿no? A ver. ¿De dónde eres tú? Akaristán. ¡Este es de aquí! Jonas Volk. Todo está bien. Madre mía, este tío está muy enfadado, ¿eh? Voy a dejarle pasar. Está todo correcto, ¿no? Jonas Volk. Es que estés de aquí. Adelante, camarada. Adelante. Puede usted pasar al reino de Akaristán. De nada, hasta la próxima. Venga, siguiente. Y que no viene el coche azul, tío. Que no viene el coche azul. A ver. ¿Tú qué llevas? Una cabra. ¡Ay! ¿Será posible? ¿Será esto posible, tíos? ¿Pero será esto posible? ¡No! ¡He arrancado la puerta! ¡No me lo creo! ¡He arrancado la puerta! ¡No! ¡Joder, voy a tener que repararlo! Aunque, bueno, sin puerta tampoco se va tan mal. Y sin brazo también. Hay que darse prisa. ¿Dónde está el tío este? Creo que le he pinchado alguna rueda, ¿no? Porque le he pegado cuatro tiros. Estaría bien que le hubiera pinchado una rueda. A este lo voy a fusilar, ¿eh? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Si es que esto es tirarse piedras a su propio tejado, ¿no? La verdad que no tiene ningún sentido a la gente que se salta a los controles. Pues si te pillan, pues te han pillado. Pero peor es hacer esto, ¿no? Porque te van a acabar pillando 100%. O sea, no hay escapatoria de la policía, tío. A no ser que seas un capo de la mafia y tengas tu ejército propio. Pero es que... Vale, voy a por este. Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo, puedo. Lo tenemos aquí. Lo vamos a interceptar pronto, ¿eh? ¡Frena! Pero pensaba que le había pinchado una rueda y resulta que no, ¿eh? ¿Cómo corre, tío? No sé si voy a poder pillarle, ¿eh? No le estoy atajando nada, ¿eh? A ver si la lía un poco aquí en una curva o algo. Hostia, es que llevo el coche... ¿Puede ser que lleve el coche tocado? Por eso no corre tanto. ¡Que no lo pillo tú! ¡Que no lo voy a pillar! Vale, puede que se vaya a la derecha ahora, ¿eh? Hostia, ¿os imagináis que lo empalmó con la emboscada? Que no lo pillo, ¿eh? Creo que porque no lo pillo... Voy a intentar... Hostia, chaval. ¿Cómo... Molaría poder disparar desde el coche ahora, pero no puedo, ¿eh? Eh, se me está... Se me está... Esto es... Una prueba, ¿eh? Se me está haciendo derrogar, ¿eh? Te lo digo. Venga. ¡Venga! ¡Párate ya! Dios, va justo a lo de la emboscada, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo, lo tengo casi. Bueno, ya que puede disparar desde aquí, así le pincho las ruedas, tío. ¿Qué lleva atrás? ¿Una cabra? ¿Un cerdo? ¿Un hibobodamo? Nada, quedamos a ir a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se me va a escapar, tíos. Se me escapa. Por mirar lo de la posada del oso borracho, tío. No me lo creo. Pues nada, a seguir persiguiéndole con lo que me había costado atajarle. Igual se mete por la emboscada y la lía, ¿eh? También te lo digo. Los compañeros también podrían ayudarme un poco, ¿no? No tengo que hacerlo yo en este país, tío. Parezco el rey. Vamos directos a lo de la emboscada. Ojalá le disparen también a él. Y matemos dos pájaros de un tiro, te lo digo. Estaría guapo, ¿eh? Que le dispararan a él. Joder, es que esto no corre, tío. Como voy a pillar a los fugitivos, se voy con una furgoneta basura. Ya no hay emboscada. Jo, todo mal, tío. A ver, se ha metido por aquí. No puedo volver a fallar. Ya casi lo tengo. No puedo volver a fallar, ¿eh? ¡Vamos! Tengo que mejorar la furgoneta. Esto no corre nada. O comprarme un coche nuevo, tíos. Porque es que, de verdad, llevo siete años detrás. Llevo siete años. Y me podrían ayudar a mis compañeros. Ojalá gire a la izquierda o haga algo, ¿eh? Y pueda pararle bien. Me parece que está liando un poco por aquí. Le estamos recuperando terreno. La persecución infinita, ¿eh? Vale, sigue recto. No pasa nada. Va directo al cementerio. Mira, mataremos otra vez dos pájaros de un tiro. Le recortamos en curva. Le recortamos en curva. Somos Max Verstappen. Somos Fernando Alonso, mejor dicho. Somos Fernando Alonso. Vamos a por Max Verstappen. Activamos DRS. Voy a por él, ¿eh? Cuidado ahora porque me puede girar a la izquierda o a la derecha. Yo apunto a la izquierda, ¿eh? Perfecto. Lo tengo. Bájate. Bájate. Es que te pego siete tiros, ¿eh? Es que te pego siete tiros, ¿eh? Siete tiros son los que te pego, ¿eh? ¿Qué es un cerdo? Yo me hago un cerdo. Vale, vámonos. Hay que volver al puesto. Ok. Otro caso completado. Pero también te digo, me han dado muy poco dinero para el rato que he estado persiguiéndole. Vale, vamos a volver a nuestro puesto fronterizo a seguir trabajando con nuestros aduaneros. Y a ver si aparece ya el coche de color azul. Tengo que comprarme un coche más rápido. No me puedo permitir estarme tantas horas persiguiendo a la peña porque pierdo todo el día. Y eso no está bien, ¿eh? También os digo una cosa. Igual es mejor dejar el coche en vez de culo de cara, ¿no? Para así salir más rápido. Y ganar algo de tiempo. Sí. Vamos a hacer eso. Lo voy a meter de culo, ¿eh? Voy a meterlo de culo y creo que lo voy a reparar porque no sé si corre menos. No sé si repararlo o mejorarlo, ¿eh? Vale. Metemos. Perfecto. ¿Cómo me bajo? Es que si no tengo puerta... A ver, ¿me lo puedes reparar? Anda, mano. Cuenta pagos. ¿Lo reparamos? ¿Ya la correrá más? Vale, está perfecto. Ok. Siguiente. Que pase el siguiente. Los que arresto, que se me escapan, también me van aquí a la cárcel fronteriza. A ver, porque tenía... Solo hay dos. Vale, no pasa nada. A ver, tú bájate. Rally unido. Eres tú el de Rally unido, ¿verdad? Baja. Tienes toda la pinta de contrabandista, tío. Dame los papeles. Dime que eres de Rally unido. Akaristán. Este también es de aquí. Igor. U5V4 2050. 250, perdón. Está bien. Se ha ido a parar. Vale. También está bien. Pues no tengo ningún motivo por el cual retenerte aquí, así que adelante, ciudadano de Akaristán. Aprobado. Y si no fallo en este, si no fallo en este, completamente todo perfecto. No me equivocara en nada, creo, ¿eh? Creo que no me he equivocado en nada si no fallo en este, ¿eh? Os lo digo. Necesito más dinero. Tengo que ir a entregar los prisioneros y el contrabando. ¡Vamos! Estoy a punto de ascender. Vamos a tumbarnos y a descansar y a ver en el próximo capítulo que nos depara Contra Van Polis y nuestra querida frontera. ¿Cuánto dinero me he quedado? No quiero spoilers de nada, ¿eh? ¡Puga del coche de policía! No deberías dejar a los detenidos en un vehículo policial durante la noche. ¿Cómo? ¿A quién tendría yo en el vehículo policial al que ha arrestado o qué cojones? Madre mía, no lo entiendo. Bueno, en el próximo capítulo lo entenderemos. Espero que os haya gustado. Os mando un besito. Like, suscripción, ativa la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!